Música Linda población de Chaguas, que encantó de mis placeres Que en días de semana santa, tus barrios son más alegres Y a orillas del Matillure, se ven tus lindas mujeres Pateándote por tu calle, que encantidad de las tienes Linda población de Chaguas, que encantó de mis placeres Que en días de semana santa, tus barrios son más alegres Y a orillas del Matillure, se ven tus lindas mujeres Pateándote por tu calle, que encantidad de las tienes Por eso el que te visita, decir regresar no quiere Porque le causa tristeza, y en el corazón le duele Tener que marcharse solo, sin saber si pronto vuelve Le he pedido a Nazareno, para ver si me concede El amor de una muchacha, por medio de sus poderes Que la haga venir a mí, y que conmigo se quede Que la haga venir a mí, y que conmigo se quede La diversión antipueblo, aquello es incomparable Viendo la gente pasear, la procesión por las tardes Luego se van a la fiesta, a divertirse en los bailes Escuchando a los conleros, improvisar sus cantares La diversión antipueblo, aquello es incomparable Viendo la gente pasear, la procesión por las tardes Luego se van a la fiesta, a divertirse en los bailes Escuchando a los conleros, improvisar sus cantares Adiós a Yagua querida, te dedico este pasaje Complaciendo con cariño a todas mis amistades Que quiero y no olvidaré, en donde quiera que me halle Me voy con un sentimiento de ti, no quiero marcharme Porque al recordarme lejos, soy capaz de regresarme A estar de nuevo contigo, recorriendo tus lugares